Tanto buscar, luchar, hoy por hoy el Gobierno Nacional no da un alivio en el tema jubilatorio. No le va a tocar a todo el mundo, los trabajadores de Guilford, pero me ayudan un montón por razones de que fácil 26, 30 personas se van a jubilar. Bueno, lo más importante es esta posibilidad de que abra la empresa nuevamente, ¿cómo es así? Sí, esa también, esa esperanza la tenemos. Yo tuve el día lunes con un empresario, el viernes anterior también tuve con otro empresario. Vienen a comprar a Comodoro, o sea, la fábrica acá en Comodoro, y la expectativa de ellos es muy alentadora, que quieren quedarse acá. Dicieron que quieren literalmente abrir la fábrica. Exactamente, esa es la palabra exacta de reabrir la fábrica, bueno, pagar las indemnizaciones, por supuesto, y reabrir la fuente de trabajo que sería muy fundamental para nuestros compañeros que hoy por hoy no alcanzaron el beneficio que salió a nivel nacional, que es la jubilación. Tenemos muchos muchachos jóvenes que les serviría prácticamente para la apertura de la fábrica. ¿De dónde son estos empresarios? De Buenos Aires, son de acá de Argentina. ¿Y ellos vinieron a comprar las máquinas en principio? Ellos vinieron a ver a la fábrica, les gustaron las posiciones en la forma que está ubicada la fábrica, vieron todo cómo estaba la instalación adentro, y bueno, ellos lo que pretendían de comprar las máquinas, llevárselas a nosotros como sindicato, tanto yo como Santiago Bellido, les pedimos a ver si había una posibilidad de que se quede el trabajo en Comodoro. Bueno, su propuesta les gustó, lo que nosotros estamos esperando ahora, una reunión con la parte política, tanto con la Intendencia, la parte del Gobierno Provincial, porque ellos tienen que estar al lado de nosotros para que esto se garantice más, que quede la fuente de trabajo en Comodoro. Y bueno, estamos esperando esas reuniones, y bueno, la seguridad que Guilfo va a reabrir está al 70% más o menos. ¿Ustedes quieren que el Intendente se ponga al frente del pedido a estos empresarios de que se queden en Comodoro? No, es muy fundamental que el Gobierno, tanto provincial y local, estén al lado de los trabajadores, juntos con nosotros, para que realmente el empresario le dé más entusiasmo de que hace en la zona, porque lo que nosotros buscamos es lo siguiente, de que no quita de que le van a pagar las indemnizaciones que nos debe la persona que se fue, que dejó abandonado esto, pero qué mejor que esté la parte política apoyándolo a nosotros por la fuente laboral. Así que yo pienso que con ellos al lado sería más factible de que el trabajo quede en Comodoro. Pero usted vio de que a nosotros se nos jubiló mucha gente, y si toca reabrir va a haber posibilidades para gente que nunca fueron testibles también, en fuentes de trabajo. ¿De los ex Guilford cuántos podrían hoy estar en condiciones de trabajar? Y prácticamente tenemos un número que ya ha sido, que se fue jubilada, pero quedan un número bastante grande todavía, que hoy por hoy están lejos de esas cosas. Así que yo pienso que yo ya hablé con el empresario y el otro sindicato también, estuvo a lo mío, y bueno, ellos si se quedan en Comodoro, prácticamente lo primordial le darían el trabajo a la gente guía. ¿Cuándo habría alguna novedad? ¿Ellos tienen que volver, tienen que juntarse con alguien? ¿Qué es lo que dijeron los empresarios? Y ahora en octubre, en noviembre, salen ya algunas ventas. Así que yo pienso que el doctor Echelini está al tanto de eso, y lo más pronto quieren cerrar todo.